hola chiquitas hermosas bienvenidas una vez más al canal se me traba la boca está haciendo un calor chiquitas mi cuerpo me avisa que cansada mi cuerpo me avisa que estoy llegando a los 40 pero mi mente me dice chiquita chiquita jovencita jovencita que creen este fin de semana estuvo muy ocupado estuvimos celebrando el cumpleaños de mario y pues también me fui a apartar el vestido chiquitas que voy a utilizar en los 15 años para las chiquitas hermosas que me preguntaron que si les enseñaba el vestido me encantaría enseñárselos porque me gustó muchísimo pero pues es rentado y no me lo van a entregar hasta hasta un día antes de la fiesta así que sólo me lo van a tener que ver en fotos chiquitas y como celebramos el cumpleaños de mario pues les quiero platicar de algunas cosillas que se me pegaron por ahí ya saben que ando como ambulancia en en las compras y pues a veces soy infiel financiera entonces les quiero enseñar las cositas que compré chiquitas infiel financiera que es eso tantas modas que sacan los psicólogos bueno quiere decir que cuando le robas al marido para comprarte algo y que creen chiquita les quiero contar una anécdota que en la mañana recibió mi marido un paquete de california de una chiquita hermosa que me mandó un obsequio pero la chiquita hermosa le puso en el envío le puso rufles y sandra y todos los de la oficina estaban riéndose de rufles por el apodo y le digo ay dile que mi amiga se equivocó dice no me encanta rufles le dije ándale pues cabrón que creen en la noche no podía dormir chiquitas me mandaron un audio de esos de las leyendas urbanas y luego gritaba bien pico y esta cabrona de mi amiga me lo mandó a las 12 de la noche ya cuando me iba a pegar la pestaña pues ahí estoy este volteándome para un lado y para otro no se los quise mandar a mis amigas por respeto dije no van a decir que estoy loca jajaja pero ahorita se los mandé y estaba atacada de risa jajaja jajaja y también asusté a mi hermana jajaja jajaja es bien miedosa jajaja ay perdón hermanita perdón 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 ay chiquita estoy muriendo de calor por estar a risa y risa volviendo al tema a estábamos comentando que el fin de semana fui a hacer algunas compras para el cumpleaños de mario y entonces no le quería regalar nada que se conformara con que estuviéramos conviviendo con su familia y todo pero le puse aceitito al codo chiquitas y por ahí anduve comprando algunas cosas porque se acuerdan que les dije que iba a organizar el cuarto de américa diferente y entonces fui a comprarme estas cosas miren estas cortinas están muy bonitas son rosas con color beige como mi blusa y también compré la sobre cama lo que pasa es que como la hice sobre pedido y no tenían en existencia en la bodega y entonces no me la entregaron pero para la próxima semana que me la entreguen la van a mirar en un video que quiero hacer de del room tour de la habitación de américa y también me compré este es un cubre colchón para es contra ácaros chiquitas acuérdense que ya fui este infestada de ácaros una vez aquí en mi casa y entonces chiquitas les hablaba de la infidelidad financiera es que qué creen me dijo rufles que le vamos a regalar a mario pero como anteriormente estábamos comprando ipads y celulares y siempre los están quebrando de hecho anoche me quebró mi celular miren no lo uso pero pero él lo usa para los juegos y me lo quebró y entonces como pues ya me decepcioné de andarles regalando ipads y celulares le dije no no le vamos a regalar nada pero ya después me arrepentí y dije bueno pobrecillo si le voy a demostrar le voy a dar un símbolo de que me acordé de su cumpleaños claro que celebramos con la familia y todo pero yo traía la espinita de regalarle algo y como a él le gustan los perfumes pues fui y le compré este perfume chiquitas y entonces les digo que soy infiel financiera porque yo ya le había dicho a rufles que no le vamos a regalar nada pero como andaba comprando mi vestido y me atravesó se me atravesó este se lo tuve que comprar chiquitas huele riquísimo huele como a él le gusta y qué creen no les había platicado pero hace como dos meses me compré un perfume es que desde hace tiempo traigo ganas de un perfume que se llama la vida es bella me llama esa frase entonces lo olí en una muestra que me mandaron con los maquillajes que compra rufles y lo olí y me quedé enamorada dije tengo que comprar ese perfume pero el codo el codo no afloja entonces a veces digo ay no para que quiero un perfume pero después digo si anda por aquí en mis en mi mente anda rondando ese perfume y entonces necesito estar demasiado débil para poder ir a comprarme uno y pues hagan de cuenta perdón que fui a a los perfumes europeos miren y me compré mi vida es bella porque hagan iba pasando por ahí y el muchacho me dice la vida es bella y dije ay esa frase como que es atractiva me habla, me habla y que me dejo ir y pues ahí estaba el aroma y huele muy rico si tiene mucho parecido al aroma original pero pues dejo unos manchones chiquitas y luego no se los puedo quitar a las camisas entonces ayer me acordé de la vida es bella cuando compré el perfume de Mario pero como es un perfume muy dulce no funciona para verano entonces pues que me compro este chiquitas porque yo ya anteriormente ya lo había utilizado pero pero ya saben el codo que no afloja ay pero huele delicioso y entonces es exactamente para verano chiquitas este aroma es muy es que fragancia es que fragancia es es muy es cítrica y entonces es perfecto para el verano y entonces por eso les decía que fui infiel financiera porque le había dicho a Rufles que no le íbamos a regalar nada a Mario y ahora que me vea con doble perfume a la chingada les espero que les haya gustado el video chiquitas lo hice con mucho cariño ya las extrañaba y necesitaba un tiempo conmigo misma platicando con ustedes les mando besitos y muchos abrazos bye 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 bye